Creo Con el dolor llame a mi puerta Amenazando mi existir No es suficiente motivo Para perder yo mi fe No es suficiente motivo Para perder yo mi fe Creo, yo creo en ti Señor Creo, yo tengo fe Creo, desde mi juventud Creo, desde el amor Las guerras muerden la esperanza El egoísmo sigue en pie No es suficiente motivo Para perder yo mi fe No es suficiente motivo Para perder yo mi fe Creo, yo creo en ti Señor Creo, yo tengo fe Creo, desde mi juventud Creo, desde el amor A mis espaldas A mis espaldas hay que ríe Cuando me vea ser en pie No es suficiente motivo Para perder yo mi fe No es suficiente motivo Para perder yo mi fe Para perder yo mi fe No es suficiente motivo No es suficiente motivo Para perder yo mi fe Creo, yo creo en ti Señor Creo, yo creo en ti Señor Creo, yo tengo fe Creo, desde mi juventud Creo, desde el amor Creo, yo creo en ti Señor Creo, yo creo en ti Señor Creo, desde mi juventud Creo, desde el amor Música 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 Música